El impuesto predial en Tijuana aumentará en 2012 un 7% respecto a 2011, para los que paguen de enero a marzo, y entre el 20 y 40% para los que paguen a partir de abril. En 2011 se bajó la tasa y se cobró lo que en 2009. En 2012 se cobrará lo que en 2010. Para los primeros 100 mil ciudadanos que vengan a pagar su predial en el 2012, se les va a regalar una póliza de seguro. Esa póliza de seguro va a cubrirles hasta 100 mil pesos en caso de un siniestro por incendio de su propiedad, o hasta 15 mil pesos en caso de robo de daños materiales y todo eso que puedan tener. Además del predial, en 2012 se incrementará el impuesto sobre la construcción, el de la educación, que se cobra con el predial, y el de alumbrado público, que se incluye en el recibo de la luz de la CFE. Se agregaba 5 pesos actualmente al recibo de luz mensual, o sea que como el recibo es bimestral, son 10 pesos, se van a agregar 8 pesos mensuales, o sea 16 pesos bimestrales. La ley de ingresos 2002 en Tijuana, aprobada ya por el Congreso del Estado, representa 4 mil 247 millones de pesos, 144 millones más que en 2011, cantidad que de acuerdo al secretario de Finanzas en Tijuana no representa la inflación proporcional entre un año y otro. Con lo que nos aprobó regidores y que ya nos aprobó el Congreso del Estado, estamos pretendiendo un ingreso aproximado de 4 mil 247 millones de pesos, lo que representa un ingreso adicional de 144 millones de pesos, que en porcentaje no es ni siquiera la inflación, es como el 3.53%. En la ley de ingresos 2012 de Tijuana no se ha incluido el incremento a los impuestos sobre los casinos, que se aprobó por el Congreso para aplicarse en los cinco municipios a partir del próximo año. Con imágenes de Rafael Mafut, informó José Ibarra, en síntesis.